2 menos 20, las altas temperaturas van a llegar a La Rioja esta semana. A partir del miércoles 1 de agosto toda la península se va a ver afectada por la entrada de aire cálido de origen africano procedente del sur, dando lugar a un episodio de altas temperaturas, probablemente la primera ola de calor del verano que va a durar al menos hasta el domingo. La subida de temperaturas será gradual y se acentuará el miércoles en la mitad occidental y el jueves en el tercio norte, afectando por tanto a nuestra comunidad y pudiendo alcanzar los termómetros los 40 grados de temperatura. Aún es pronto para calificarlo de ola de calor, ya que hay que esperar a saber cuánto duran esas altas temperaturas. Escuchamos a José Calvo, experto en meteorología y autor del blog Meteo Sojuela. A la espera de la llegada de un episodio de calor, porque de ola de calor todavía no se puede hablar, debido a que hay que ver cómo se comporta este episodio de calor, en dependencia de la duración, de las temperaturas que se alcancen, de las zonas afectadas y con valores ya realmente que den las estaciones. Entonces, primero se habla de un episodio de calor y ya, en dependencia de lo que haya sucedido, pues será una ola de calor o no, aunque es probable que así sea. En nuestra comunidad, a partir del jueves, se notará más ese incremento en los termómetros, pudiendo incluso llegar a los 41 grados en zonas de la Rioja Baja. Sobre todo en nuestra región, será más intensa a partir del jueves, siendo seguramente el viernes, sábado y domingo los días donde se alcancen las temperaturas más altas, que parece que los modelos indican que rondarían los 40-41 grados en zona del valle y, sobre todo, en zonas de la Rioja Baja. Este mes de julio ha estado protagonizado por las tormentas y por máximas que no han superado los 35 grados, pero estos episodios de altas temperaturas son normales que ocurran al menos un par de veces durante el verano. Lo que más solemos temer en este tipo de días son las denominadas noches tropicales, en las que los termómetros no bajan de los 20 grados durante toda la madrugada, por lo que el sueño y el descanso se hacen más difíciles. Además, tendremos que tener en cuenta también si se producen las noches tropicales, esas en las que las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados, que también entonces se aprecia mucho más este calor. Y esta situación de temperaturas tan altas es la que, entre comillas, hemos echado de menos este mes de julio y es cuando se van a producir ahora durante esta semana. Se espera que a partir del domingo la situación se normalice.